¡Suscríbete! De la noche a la mañana, estalló una guerra a tres bandas, como nunca antes había visto la humanidad. Mientras tanto, una guerra civil estallaba entre los humanos. El Marshal Jim Raynor juró oponerse al dictador corrupto Arturus Menz por traicionar a la mujer a la que amaban, Sarah Kerrigan. ¡Eh, tíos! ¿Es evacuación? ¡Maldita sea, Arturus! ¡No lo hagas! Está hecho. Timonel, reúna la flota y sáquenos de órbita. ¡Ahora! Kerrigan, una agente leal, fue abandonada a merced de los Zerg y dada por muerta. Pero los Zerg tenían otros planes. La transformaron y desataron su poder psiónico en el sector Koprulu para dar con su verdadero objetivo. Ayur, el hogar de los Protos. Los Protos no eran conscientes de este peligro y reaccionaron tarde. Sus gobernantes, el Conclave, habían enviado al ejecutor Artanis en busca de Tasadar, el comandante que se había negado a arrasar mundos terran infestados. Se cruzaron con un místico templario tétrico, cuya gente era considerada hereje por el Conclave. Con gran esfuerzo, el místico Ceratul convenció a Tasadar y Artanis de que él no era el enemigo. Juntos condujeron a más Protos de ambas facciones contra los Zerg. A pesar de la ira del Conclave, lograron victorias significativas contra el Enjambre. Pero cuando Ceratul destruyó a uno de los Cerebrados de la Supermente, su propia mente quedó expuesta. A través de sus pensamientos, la Supermente averigüó la ubicación de Ayur y el Enjambre cayó sobre el hogar de los Protos con toda su furia. Ese día, Tasadar salvó a los Templarios de la Extinción. Usó el poder combinado de los Templarios y de los Templarios Tétricos y se sacrificó para matar a la Supermente. Ayur cayó, pero Artanis llevó a los supervivientes a Shakuras, el mundo de los Templarios Tétricos. Los viejos prejuicios quedaron a un lado. Ahora los Templarios estaban en deuda con los Templarios Tétricos. Sin la Supermente, el Enjambre se dispersó. Kerrigan se propuso controlar a todos los Zerg e incluso recurrió a viejos amigos y enemigos, como Raylor, Menx y Ceratul. En cuanto su dominio fue absoluto, la Reina de Espadas los traicionó a todos. Murieron millones de humanos y Protos. Los Zerg no tenían rival. Pero para alivio de todos, parecía que ese era el fin de la guerra. Ceratul sospechaba que los Zerg habían caído bajo el control de fuerzas oscuras. Halló profecías según las cuales un ente ancestral, Amon, intentaba fusionar formas de vida Protos y Zerg para crear una aberración híbrida. Y su maligna influencia también se habría apoderado ya de Kerrigan en sus habilidades. Fue entonces cuando el ejecutor Artanis, aclamado como un héroe, se convirtió en líder de los Templarios y de los Templarios Tétricos. Como Jerarca, Artanis unió ambas facciones y prometió que algún día recuperarían la gloria perdida en Nayur. Pero semejante unidad es un mero sueño para Jim Raynor. Menx aún gobierna. Y la pequeña rebelión de Raynor ha resultado inútil contra la propaganda del dominio. Quizás sea hora de cambiar de estrategia. Un hombre nunca llega a conocerse a sí mismo. Hasta que le arrebatan la libertad. Y me pregunto. Hasta que punto se conoce usted? No se pasa nada. Cercherin, avance hasta la plataforma. ¡Suscríbete! Victo 626 Asesino Pirata Traidor Hoy le devuelvo su libertad Pero pronto aprenderá Que incluso la libertad tiene un precio Traidor El combate se llama Cargará con su prisión Su armadura Será su nueva celda No se confunda La guerra se acerca Con toda su gloria Y todo su horror Señor Finlay Le aguardo su libertad Joder, ya está bien de esperar Un hombre nunca llega a conocerse a... Y en otras noticias de hoy El emperador Acturus Mengs Ha realizado una rueda de prensa hoy Para conmemorar el fin de la llamada Guerra de razas hace cuatro años Nuestra reportera Kate Lockwell Estuvo allí Emperador, la amenaza de una nueva invasión Serga es muy real Pero en vez de reportar nuestras flotas Ha despilfarado millones en la búsqueda de rebeldes acabados Como Jim Raynor Jim Raynor Representa una gran amenaza para el dominio Es un revolucionario sin escrúpulos Decidido a extender el miedo Y descontento por el sector Su chisme de indeseables Ha WORKENDO HAN INSIDATIVO HAN INSIDATIVO HA INSIDATIVO HAN INSIDATIVO HAN INSIDATIVO ATVOLV folk HAN INSIDATIVO HAN INSIDATIVO Y HAN INSIDATIVO Me llevaremos a este criminal ante la justicia. ¡Muy fuerte! Esto acabará cuando acabe, hijo de puta. Ayudante, ¿están ya mis tropas? Sus tropas están preparadas y a la espera, comandante. Actualizando datos tácticos. Bien, ya era hora de darle más caña a esta revolución. Sabes, para ser el hombre más buscado del sector, no eres tan difícil de encontrar. Tenía que verlo con mis propios ojos. El pequeño Jimmy Reynor, el héroe del pueblo. Tychus Finlay. Bonito traje. Hay que estar preparado. Oí que te habían metido en la nevera. Cadena perpetua. ¿Qué? ¿Te han soltado por buena conducta? Eso es, viejo amigo. Ahora soy un ciudadano modelo. Entonces, ¿a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios. ¿Tienes idea de lo que el dominio hace por aquí? Seguro que vas a contármelo. Desenterrando artefactos alienígenas, amigo. A tu colega Meng se le vuelven loco. Pero tengo un contacto que está dispuesto a pagar una pasta por cada artefacto que... ...liberemos del dominio. Y supongo que no puedo dejarlo pasar. ¿Verdad, Tychus? Trato hecho. 60-40. 70-30. A mi manera. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Viejos tiempos. Joder, Jimmy. Esto no me lo contaste. Ha estado muy cerca, Matt. Nunca le he dejado colgado, señor. Cierto. Ahora sácanos de aquí de una puta vez. A todas las baterías, concentrad la potencia de fuego al frente. Cargad unidades 2 y 6. Reparaos para el salto estelar a mi señal. Ahora. ¿Qué coño está pasando? Hace años que no vemos ser. ¿Por qué atacan Marsara ahora? No es solo Marsara. Tiene que ver esto. La devastación se extiende por los montes de los confines. Se han subido, sabes, perdidas. Las víctimas se cuentan por millones. Hace unos minutos los cerca han atacado una instalación de investigación militar. La madre que me parió. Tenemos imágenes en exclusiva que confirman que, en efecto, la reina de espadas dirige a la enjambra. Siempre supimos que volvería. Pero, ¿qué quiere él? Ha venido a terminar el trabajo. Es curioso, convicto. No recuerdo haberte dado acceso a la base de datos. Solo me pongo al día, capitán. Parece que esa reina de espadas acojona a todo el mundo. No la veo tan dura. No tienes ni idea de quién es, ¿eh, Taikus? Ni me importa. A Jim le importa. Fueron íntimos. Un segundo. Dices que estaban liados. Por lo visto era diferente. Antes de que los Zer le hicieran eso. ¿Y Jimmy se siente responsable? Sinceramente, si nos enfrentamos a ella de nuevo, no sé qué hará. Con mujeres así, solo se puede hacer una cosa. Con mujeres así, solo se puede hacer una cosa. ¡Jace Rennor! ¡Jace Rennor! Curios de fatalidad. ¿Será tú? He arrasado el velo del futuro. Solo he visto. Muerte. Pero aún queda esperanza. Su vida estará en tus manos. Y aunque la justicia exige que muera con sus líderes, solo ella puede salvarnos. ¿Cuánto de Kerrigan? Han pasado cuatro años y apareces de la nada. No hay tiempo, no debes comprenderlo. Las respuestas están dentro. Estúdialo bien. El destino de la creación está en juego. Yo también me alegro de verte. El enjambre Zerg vino como siempre dijo. Y los protos, primogénitos de los dioses, se alzaron en su contra. Ahora, los Ennaga que nos crearon a todos, regresan. Pero vienen a salvar. Lo a destruir. ¡Yuck! ¡Si os拉abalas! Por favor, no. ¡Suscríbete! ¡Yuck! ¡Suscríbete! No, no, no. Sabía que al final vendrías. Tu mera presencia profana es de lugar, Kerrigan. Los oyes, Ceratul, murmurando en las estrellas. La galaxia arderá cuando lleguen. Quizás no. Pero tú no vivirás para verlo. Por favor, nuestras líneas no significan nada. Se aproxima una tormenta imparable. Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción. No, 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 no. La suerte es inmutable. El final se acerca. Y cuando me encuentre... Al fin podré entregarme a él. La profecía es invierta. Siempre hay esperanza. La profecía es invierta. Hay esperanza. La profecía es invierta. La profecía es invierta. Y ahora ya es invierta. La profecía es invierta. Un momento terminada. Supongo que esto es un adiós, Doc. Sé que tienes mucho que limpiar ahí fuera. Nos las apañaremos. Espero que no os metáis en problemas. Los protos estarán molestos. Bueno, los protos y yo nos conocemos bien. Les he echado una mano un par de veces. Puede que me lo pasen por alto. ¿Sabes? Podrías quedarte aquí. A sentarte y empezar de nuevo. Ya no me quedan segundas oportunidades, cariño. Cuando empiezas algo, lo acabas. Eres un buen hombre, Jim. No soy tan bueno. ¿Ariel? ¿Estás ahí? Matt, sella todos los accesos. Dios, mierda, tú también. ¿Lo vas a disfrutar? ¿Lo vas a disfrutar? ¿Con cuando mataste a mis hijos? Estás infestada. Ya estás muerta. Hazlo. Hazlo ya. En cincuenta años, nadie ha escapado de New Folsom. Pero la hemos reventado en una tarde. Apenas puedo creerlo. Bien hecha, chicos. Ahora mis ánimas y yo acabaremos el trabajo. Mataremos a MEN. Y reduciremos su dominio a cenizas. Derrocar a MEN solo es el comienzo. Debemos construir un mañana mejor. No lo veis. No lo veis. Hemos liberado a todos los científicos, filósofos y librepensadores que desafiaron a MENX. Esa es nuestra auténtica victoria. Eres un ingenuo. Mañana aparecerá un nuevo MENX. Y después del otro, tu magnífico y reluciente sueño de futuro no es más que una ilusión. Si todo es tan deprimente, ¿por qué estás aquí, Tosh? ¿Qué ganas con todo esto? Lo mismo que tú, hermano. No pararé hasta que MENX esté muerto. No se trata de venganza. Luchamos por la libertad. Llegará ese futuro, Matt. Pero no será para nosotros. Transmisión entrante. Tres, dos. Le ha faltado tiempo. Pásamelo. Vas a pagar por eso, tío. ¿Se supone que esa cosa soy yo? Nadie me la mete doblada. Eres basura, Tosh. Me he pasado la vida matando tipos como tú. Tú y yo somos iguales. Hacemos lo que sea por terminar el trabajo. No. No lo pillas. Y ya nunca lo harás. ¿Qué vas a hacer, tío? Estoy a seis años luz. Yo nada. Fría y eficaz. Me recuerda a alguien que conocí. Al menos no vas a por mí. Por ahora no. Nos vemos, tío. Es que no conoce ninguna chica normal. Estos escandalosos descubrimientos. Una verdadera oleada de oposición. El emperador ha celebrado una rueda de prensa hoy. El emperador, ¿qué responde a esas acusaciones de genocidio? El uso de alienígenas... Le aseguro que esas calumnias son infundadas e irresponsables. Señor, ¿mantiene que la devoción desinteresada por la gente sigue siendo la base de su gobierno? Por supuesto. Me eligieron para velar por los intereses de la humanidad. El poder personal nunca fue mi meta. Entonces, ¿cómo clasificaría esta declaración? Nadie me detendrá. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector. Colueré reducido a cenizas. No pienso tolerar esto. Buitre, ¿pensáis que podáis interrogarme? La entrevista ha terminado. Me encanta ver cómo se retuerce. Pero el dominio le dará la vuelta a todo, como siempre. Esta vez no. Men siempre ha utilizado los medios como arma. Y los hemos vuelto en su contra. Con una emisión, hemos obtenido una victoria mayor que con 100 batallas. Tendrás razón. Para eso, hemos empezado esta revolución. Aún nos queda mucho por hacer. Pero tal vez hayamos empezado algo. Corazón y mente, jefe. Como usted dice siempre. ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta banda de capullos. Oh, no. Para eso le tengo a usted, señor. Señor, estamos en las coordenadas. No hay contactos. La nave de Moebius no ha llegado aún. Qué raro. Nunca se retrasan. Señor, naves del dominio. El buque insignia de Mace las lidera. La madre que me parió. Sus escudos siguen desactivados. Esto huele mal. Matt, acércanos y prepara los tubos de acoplamiento. Comandante, eso no es buena idea. Querías una revolución, chico. Aquí la tienes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Date la vuelta, Arturus. Quiero que veas esto. No encontrará a mi padre aquí, comandante. Soy Valeria Mensk, el dueño de la Fundación Moebius. Y a través de ella, también soy su dueño. Dime por qué no debería matarte ahora mismo. Porque puedo ofrecerle lo que siempre ha deseado. La posibilidad de rescatar a Saran Kerrigan. Aquí Kerrigan. Neutralizamos a los Protos, pero los Terga avanzan hacia esta posición. Evacuación ahora. Ignoren esa orden. Nos vamos. ¿Qué? ¿Los Tergas tirados? Que todas las naves se alejen de Tarsonis a mi señal. ¡Ah! ¡Ah! ¡Espera, y sospechazo! ¡Ey, sospechazo! ¡Espera, y sospechazo! ¡Ah! Eh, tíos, ¿esa evacuación? Matita sea, Arturus. No lo hagas. Está hecho. Timonel, reúna a la flota y saquenos de órbita. Ahora. Comandante, Jim. ¿Qué coño pasa arriba? ¿Qué coño pasa arriba? ¿Qué? No, no, no. No hago más que limpiar detrás de usted. Déjalo ya, Matt. ¿Ese sueño? Te he dicho que lo dejes. Lo de Kerrygan no fue culpa suya. ¿Qué parte? ¿Cuando la dejaron tirada? ¿O cuando asesinó a 8.000 millones de personas? Siempre la misma mierda. No me va a escuchar. ¿Ha visto en lo que se ha convertido? Somos lo que decidimos ser, Matt. Cuando lo tenga claro, infórmenos. Lo esperaremos. ¿No? ¡Lo Scorpio! ¡Gracias! ¡Ent Brother! Tenéis que despertar chicos, Reynor nos ha vendido, me uní a este equipo para luchar contra el dominio, no para trabajar para él, tranquilizaos todos, confiábamos en el comandante antes y deberíamos hacerlo ahora, no podéis confiar en ese borracho, Jim Reynor no es más que un poco, jovarde, ha sido más que veneno desde que llegaste aquí, así, la única persona es la que puedes confiar en ti mismo, cuanto antes lo entendáis, pero ya he oído bastante Los tienes engañados, eh, Jim Reynor, pero en cuanto empiece el jaleo, te acojonarás y saldrás corriendo, es lo tuyo, ¿no? Yo, ellos y esa preciosa novia tuya No hagas nada de lo que te puedas arrepentir Un poquito de 10 ¿Creéis que tiene razón? ¿Que os dejaré tirados? Nos tiene trabajando para el dominio, comandante Nos lleva de vuelta a Char Ya no le reconozco, señor No tiene que ver con el dominio El objetivo de nuestra guerra es salvar vidas Si los Zer lo arrasan todo, habrá sido en vano Así que vuelvo a Char Si estáis conmigo, es cosa vuestra Como siempre Ese es el comandante que yo esperaba ¿Satisfechos? Vamos chicos, a currar No quiero tener que repetir esta conversación Y arregla mi jodida gramola ¡Nos vemos! ¿Qué estáis, hermano? Dios. Char, si el infierno existe, es aquí. Bocéanos de fuego, tormentas tectónicas y una atmósfera que quemaría vivo a un hombre. Pero está todo planeado. Los Zerg son imprevisibles, general. No van a encajar en sus preciosos planes. He dirigido cinco invasiones contra el Enjambre. He luchado mientras usted y sus amigos terroristas se escondían bajo las piedras. Todos somos conscientes de sus victorias, general. He invitado al comandante Reynor a venir para que nos ayude con cualquier posible imprevisto. Parece que lo tienes todo pensado, chaval. He invertido demasiado en esta empresa como para que fracase. A propósito, creo que el siguiente paso le va a costar. Valeria. Me informan de que te has llevado a la mitad de la flota. Quiero que me expliques por qué. Padre, estoy a punto de conseguir aquello que tú nunca lograste. Hoy derrotaré a la Reina de Espadas y aseguraré la paz en todo el dominio. Con este acto, la gente finalmente verá que soy un heredero digno. No. Alabo tu iniciativa, hijo, pero creo que esto te supera. ¿Qué te hace pensar que tienes la experiencia más... No estás solo, Arturus. Reynor. No sé de qué cloaca te habrá sacado un hijo, pero tú sabes que esa perra traicionera no tiene salvación. Y tú tampoco. Eso ya lo veremos. Cuando esto acabe, tú y yo arreglaremos cuentas pendientes. Todo lo que podía desear. Cuidado, chaval. Estás jugando con fuego. Príncipe Valerian, se acercan moleadas de Cerf. ¿Ya? Despejad el puente. Tengo una batalla que ganar. Los veré a todos en tierra, chicos. Los veré a todos. Mierda. ¡Para favor! ¡Mierda! ¡Nos han cortado el paso! ¡Enclorad esa orden! ¡Aguantad! ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy necesitabais ayuda, chicos. Hemos venido lo antes posible. No es momento de echarse la siesta, general. ¡Gracias! ¡Grandísimo hijo de puta! ¡No esperaba verle por aquí! Eh, tíos, odio interrumpir, pero los nativos están un poco nerviosos. Gracias por el rescate. Pero espero que no vendáis solos, general. Ya sabe que siempre tengo un as en la mano. Quizás seas un maldito pirata reino, pero hoy has salvado a mis chicos. Y no lo olvidaré. Pura rutina, general. ¡Gracias! 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 Me alegro de verle en pie, general. Bueno, ya veremos cuánto dura Os traigo un regalito chicos El artefacto Zelda ya está montado Solo espero que haga lo que se supone que hace Más nos vale Jugarnos el culo con esta mierda alienígena a mí no me va Lo sé, Tychus Pero si me lo jugara todo a una baza Ya estaría muerto Aquí estamos en la boca del infierno Y si sobrevivimos es porque nos apoyamos Cabrones, o tenéis mucha potra o estáis colgados Pero en toda mi vida nunca he visto nada igual Esa cosa quizá detenga a la reina de espadas Pero será gracias a nuestra sangre y nuestro sudor Después de todo lo que hemos pasado Tras todo el fuego y la destrucción Lo único de lo que estoy seguro Es de que juntos acabaremos el trabajo O moriremos en el intento si es necesario Porque hay cosas Por las que merece la pena luchar No.ia Las abetas Las abetas No.ia Las abetas No.ia No.ia Lo aras Lo cool No.ia Los fak lagos Sound Sara. ¿Me está escuchando eso? Sus órdenes son claras, señor Finlay. No las cuestioné. Tychus, ¿qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Gemme. Ella muere. Yo quedo libre. Todos tomamos decisiones. Lástima. ¿Jean? Está bien. Te tengo. Lástima. 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 Amén. Amén.